La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que el número de personas migrantes detenidas en México aumentó 23%, al pasar de 131.445 personas en 2018 a 169.932 a octubre del año que está por terminar. En el marco del Día Internacional del Migrante, el organismo pidió a la autoridad competente las respuestas adecuadas para preservar el respeto a la dignidad humana de las miles de personas migrantes que permanecen o cruzan el territorio nacional. Refirió que según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, del total de migrantes, 48.753 son niñas, niños y adolescentes, y 22.550 se encontraron en condición no acompañada. De acuerdo con un informe sobre migraciones de la ONU, Estados Unidos, Canadá y Europa, mantienen el liderazgo como países receptores, mientras que India, México, China y Rusia son de los que emigran más personas. México refirió, ha firmado compromisos internacionales, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, exhortó a respetar y reconocer los derechos de todas las personas en contexto de migración, tanto de origen, destino, tránsito y retorno, con énfasis especial en aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, con base en lo establecido en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales. Según el Informe 2019 sobre Migraciones de la ONU, el número de migrantes internacionales a nivel global ascendió a 272 millones, registro que indica incremento de 51 millones de personas desde el año 2010.